Hola chicos, hoy les traigo un nuevo video, este video es un haul, en realidad no son, bueno, si son compras, pero más que todo fueron productos que gané y que me dieron cuando estaba en el Panama Makeup Pro, que fue hace una o dos semanas, así que les quiero compartir porque de verdad es que salí con muchos muchos productos y la verdad es que estaba muy feliz por eso, así que este video va a ser para compartirles eso y unas cuantas cositas que he comprado hace mucho tiempo, así que de repente voy a hacer este haul y después de eso voy a estar dándoles a ustedes el favorito de septiembre, ya que de aquí probablemente salgan unos favoritos, así que espero que les guste y si quieren ver cuáles son esos favoritos, no, no, olvídalo, si quieren ver cuáles son esos productos, qué me gané en el Panama Makeup Pro, cuáles son los que he comprado recientemente que han llamado mi atención, entonces quédense viendo. Ok chicos, al fin pude grabar este video, la verdad es que estaba bastante ansiosa porque necesitaba grabar este video porque si pueden ver aquí todos estos productos que tengo aquí en mis manos, en esta linda hermosa bolsita, no los he abierto, no los he usado para nada, o sea, simplemente los guardé aquí desde que me los regalaron allá en Panama Makeup Pro y no les he usado, o sea, no les he usado porque quería hacer este haul. Así que vamos a ponernos a prueba hoy y bueno, se los quiero enseñar porque yo también quiero usarlos, estoy muy emocionada, a ver si alguno de estos queda siendo uno de mis favoritos. Así que vamos a empezar abriendo la bolsita mágica. Ok, vamos a empezar con el producto de la marca, de la bolsita, es Essence. Essence, Essence trajo un millón de cosas la verdad, wow, se movieron, moví la mesa. Ok, Essence trajo demasiados productos en esta bolsita, estoy demasiado emocionada ya que me encanta esta marca y a ver si es muy económica. Ok, voy a sacar los productos de Essence, aquí tengo esta sombra, tengo un lip gloss que lo abrí solo para verlo porque me llama mucho la atención y es plateado. Otro producto que tengo por aquí de Essence es este 4, es un cuarteto de sombras y la verdad es que este verde me llama mucho la atención, no sé, está muy bonito este color. También trajo este color, también trajo este color, lo vi y fue como, yes, perfecto. Polvo traslúcido, es blanco pero, o sea, se blanco pero al ponerse en el rostro es traslúcido y quiero probarlo. Trajo este cover stick, se lo estoy dando un repaso nada más para que vean y ahora hablamos de cada uno. A ver qué más traje por aquí, hay este, es un jumbo eyeliner, es como un drenador líquido de piloto. Tenemos esta máscara, Essence Multi Action Waterproof. Perfecto porque yo uso nada más waterproof porque mis pestañas son una porquería. Bueno, eso es todo lo de Essence. Vamos a ver cada uno, espero que este video no sea muy largo y si no, si ustedes van dando maquillajes como yo, van a esperar, ¿no? Ok. Vamos a empezar con el polvo, que fue mi favorito, fue que yo casi lloro cuando lo vi. Este polvo traslúcido es perfecto porque es un polvo que no tiene color, es un polvo que te va a quitar que si el brillo, la grasa excesiva de tu propia piel o si la base que tú tienes es líquida pero tú quieres un efecto mate, los polvos traslúcidos son especialmente para esto. Así que espero que este polvo traslúcido sirva, ya que dice que es Fix and Mate. Si aclava ser mate, pues espero que lo sea. Vamos a abrirlo a ver qué tal. No dice que tiene tampoco SPF, que es uno de los componentes a veces que hace que un flashback, el maquillaje, que se vea esto blanco y como, pero blanco como un piloto y bueno, ustedes saben. Vamos a abrirlo aquí, pueden ver aquí. Es traslúcido, se ve blanco pero es traslúcido. Así que la verdad se siente bastante mate. Aquí lo siento en mi dedo totalmente. Bueno, de repente sí sirve. Estoy muy emocionada por usarlo. De repente voy a hacer un tutorial solamente usando productos de esas. Este es un color que se llama Irresistible Mermaid Kiss. No sé si lo pueden perfecer ahí. La verdad es que fanática sí de los celestes y estas cosas. No sé por qué no soy tan fanática. O sea, no uso mucho este color para mis tutoriales. Pero me parece que este es un muy bonito color. Tiene como los dos tonos. Uno para lo que es la cuenca y otro para lo que es el párpado móvil. Aquí se los voy a enseñar. Y continuemos. Había un poco de bulla y creo que se iba a escuchar un poco el dedo. Ok. Como les estoy diciendo, estas sombras. Yo la verdad soy un poco, digamos, especial con lo que son las sombras escarchadas. O metálicas. Porque hay dos tipos de sombras metálicas. Una es que sea muy escarchada y en realidad no sea metálica. Y la otra pues es que sí es bastante suave. Es bastante, se puede manejar, se puede, que se puede difuminar. No suelta tantas escarchas así. O sea, de verdad, de verdad es metálico. La verdad con estas sombras de Essence. Con Essence, con otras marcas hasta quizás Revlon. Me siento un poco más, un poco más prejuiciosa, digamos, con estas sombras. Y estas, ok, tienen su lado metálico. Estas sombras tienen algo escarchado y algo metálico. No puedo decir todavía que no me gustan porque no las he probado en mis ojos o en alguien. Así que no puedo decir si no me gustan o no. Pero, pero, de repente sí, por ejemplo esta, que es la más oscurita, tiene bastante, bastante, un poquito más de metálico que escarchoso. Así que de repente puedo decir que me puede llegar a gustar. Así que bueno, hay que probarla. Bueno, espero que me guste, la verdad. Y siguiendo con las sombras, este cuarteto, este cuarteto de Essence, los colores me encantaron, la verdad. Otra vez, son colores metálicos, menos, bueno sí, el verde también es algo metálico. Es menos metálico, pero es menos escarchado. Y el más escarchado de los cuatro es el blanco. Esta paleta se llama Love, 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 Lime. Me parece que voy a hacer un tutorial con esta paleta, con este cuarteto, ya que los colores son muy, muy bonitos. Se los voy a, les voy a hacer un swatch. Pero, si pueden ver, este que es el blanco, no me gusta tanto porque es bastante, si pueden verlo, no sé, quedó un poco, es como escarchoso más que todo, aquí abajo. Pero estos se sienten bastante cremosos, por decirlo así. Son bastante pigmentados y solamente les hice una pasada. Este verde me encanta, está hermoso. La verdad, la verdad sí me gusta. Porque ni siquiera, o sea, se ve tan verde y ni siquiera le he puesto una base blanca. Este es bastante negro y este es bastante celeste. Algo que sí acabo de notar. Si ven el negro, tiene un poquito de verde aquí. Quiere decir que estas sombras tienen bastante fall out. Quiere decir que tienen bastante caída, o sea, te la pones. Quizás no puedas, no deberías tener base puesta porque se te va, se te va a arraigar bastante en la cara. Es lo que puedo ver. Ya con este pequeño swatch, ya lo sé. Yo por lo menos si la voy a probar, no la usaría. Falta ver cómo quedaría en el ojo, pero algo me dice que sí voy a tener que tener cuidado. Y no ponerme la base primero. Estas fueron las sombras de Essence. La verdad es que son colores muy bonitos. Parecía que lo hubieran puesto como por colores de la gama de celestes y turquesas. Que casualmente esos son los colores que a mi tono de ojo le va. Así que creo que fue algo mágico que surgió para mí. Esta lipgloss que la verdad me tiene bastante intrigada. No sé, quiero hacer algo bien loco con este lipgloss porque literalmente es plateado. Es así metálico. Pero me parece un poco divertido y todo. Si pueden ver. Este lipgloss se llama On Top Lipgloss. Es el color Glamourize. O sea, el nombre lo dice todo. No es un gloss de escarcha. Es bastante cremoso. La verdad no se ve guau metálico. Puede llegar a ser la línea que está aquí. Y la verdad es que no es un color usual. Obviamente. Pero creo que esta bolsita latina bastante a mi personalidad. Porque yo no soy nada, nada, nada normal. Así que creo que de repente era para mí esta bolsa. Porque de repente voy a hacer algo bien loco con esto. Y bueno, ya pronto lo verán en el Instagram. No voy a comentar nada de este lipgloss porque no es algo que yo sé que ustedes no van a usar. Pero, digamos en la textura, digamos en esta línea. Es bastante cremoso. Es algo sticky. Es bastante pegajosito. No es así como una mantequita. Así como una... Como un aceitito, ¿no? Es el típico gloss. Quizás un poquito menos pegajoso. Pero sigue siendo un lipgloss de este tipo. De estos que cuando supe el viento se te pega la boca y el cabello a la boca y todo eso. Vamos a pasar con este Jumbo Eyeliner Pen. I Love Punk se llama. Es este de aquí. Si ven, tiene... Es como si fuera un piloto, la verdad. Se le quita la tapa a esta y se le quita luego esta tapa. Me parece algo... Bastante tedioso. O quizás yo lo estoy haciendo mal. Probablemente. Quizás está dañado. Ahora no. Sí, creo que está dañado. Piloto. Es este piloto. La verdad es que parece un piloto. Es tan grueso como un piloto. Quizás sea más fácil para las que les cuesta dibujarse la línea. Ya que esto es más grande. Es como más precisión. Es como si estuvieras dibujando. Lo que sí habría que tener cuidado es porque esta parte de más abajo es más gruesa. Por ejemplo, en comparación con la que yo tengo de otra marca. Y creo que de esa también tengo este piloto. Pero es más delgadito. Es súper delgadito. Así que de repente yo tendría cuidado. Porque usarlo de esta manera pues no te funciona. Tienes que usarlo de esta manera para que la línea te quede finita. O si quieres que te quede de esa duda solo de repente así. Pero no cae nada mal, la verdad. Creo que saca de apuros de repente si queremos hacer, no sé, un gran delineado de una sola vez y queda listo. Y vamos a pasar aquí a un rímel. Para los rímel yo también soy especial. Que tiene que ser waterproof. Que tiene que ser tal. Y bueno, vamos a ver qué tal. Este se llama Multi Action Waterproof. Por suerte waterproof. De verdad, de verdad. De verdad. Esta bolsa, yo sé que ustedes la hicieron para mí, para Amico Pro. Algo me dicen que la hicieron para mí. Esta se llama, ya dije que se llama waterproof. Es, sí, es negra al parecer. Dice, queda extra volumen. Que alarga y que riza. Bueno, bastante, bastante aclamo hacer. Esta es la varita, la, el pincelito. Cuando vi el producto por fuera, me esperaba una varita, un pincelito un poquito más grande, con más pelitos. Y más gordita. Porque dice que da volumen. Este tipo de máscaras, de rímel, así de pequeñas, lo máximo que te pueden dar es que te las alargan y te las ponen un poquito más negras, quizás. Pero así, volumen, volumen, yo lo dudo, lo dudo. Quizás esta no sea la línea para dar volumen. Quizás esta no sea la máscara para dar volumen. Como dice ser, pero creo que de repente las alarga. Eso sí puede que pase. Así que tendré que probarla. Y el último producto de Essence es este corrector. Se llama Cover Stick... ¿What? Cover Stick... Apte... Apte... Tix... Ok. En serio, no sé qué es lo que dice ahí. Esta es... Está en color Matte Ivory 06. No sé si es un solo color, no creo. Es así tipo un lip gloss. Es en barra. Creo yo que es un poquito clara para mí, por lo menos. Creo que yo la usaría más para iluminar que si estas áreas, que si mi nariz, que si la boca, por aquí. Porque de verdad me parece un poco más blanca que yo. Ya que su tonalidad me parece que es como más yéndose al rosado. Una tonalidad... Una... Una... Un undertone. Que es como el color que tiene de base. Es más rosado. Así que no es que me cubra... No es que me vaya a cubrir cosas rojas que si tengo espinillas como ahorita que estoy... Así que yo creo que se lo usaría más como para iluminarme. Que si para hacer... El contorno de Kim Kardashian, de Kevin O'Kwan y todo esto. Quizás de repente sí haya una tonalidad para mí. Pero por ejemplo, esta se lo usaría para iluminarme. La textura... Es bastante cremosa. Pareciera que se difumina bastante bien. Creo que si existe... Que no creo que ese tenga este tono, pero... Si existe... No sé qué me pasa. Si existiera un tono así como marrón, sería perfecto el kit para contornear. Porque la verdad es que se difuminó bastante bien, si pueden ver. Está bonito. Así que... Pero si pueden ver, es un poquito más blanco que yo. Vamos ahora con los productos de Revlon que me gané. Es una rifa. Gracias, gracias. La verdad es que tú vas a dar suerte. Yo no sé cómo pasó eso. ¿Yo? ¿Suerte? No. Eso no está en una sola frase. Yo con suerte. Pero... Me la gané. Y vinieron productos que yo hace rato quería probar. Pero nunca los compré. Porque tenía otras cosas ya que probar y que tenerlas de ustedes. Ok. Lo primero que me vino... Está todo en paquete todavía. Es este lápiz de Revlon. Ok. Este es el lápizito. Si pueden ver. Como... Como raya. Raya bastante rápido. O sea... Se coloca la piel bastante rápido. O sea, eso me quiere decir... Que así de rápido se pone. Así de rápido se te puede ir para otro lado. Porque ya me ha pasado. Creo que se dañó. Ok. Creo que está dañado y defectuoso porque se me despegó. Y con esta esponjita... Es que no puedo ver. A ver. Como hacemos aquí. Y con esta esponjita se difumina. ¿Qué pueden ver? Ok. Me parece a mí que se puede usar para esta área un poco. Bastante... O sea, bien, bien poquito. Para aquí. Pero perfectamente se puede usar para esta área del delineador. Si uno quiere hacer un tono más... Un look así como más suave y todo esto. Tengo este rímel. Tengo este rímel de Revlon. Que quería probar hace rato. Que se llamaba Lash Potion. Pero... Lastimosamente... Este no es waterproof. O sea, que tendré que usar... ¿Quién sabe? Algún tipo de... De base. Para que no se me caiga. Y poder usarlo esto por encima. Lastimosamente. Porque quería probarlo. El paquete está muy hermoso. Me encanta. Me encanta, me encanta. ¿Cómo es esto? Digo que ya ustedes lo habrán visto. Sé que otras bloggeras han hecho una reseña sobre esta máscara. Bueno, no sé si... De repente les hago unas reseñas. A ver si de repente me queda... Bueno. No sé. Tengo que pensarlo. O se lo hago de otra persona. Esta. Exactamente lo que yo les decía. De lo del rímel. Si ven... Miren todas las cerditas de este rímel. Si pueden ver. Son gruesas. Son bastantes. Esto es grande. Este es el tipo de rímel. Que a ti te va a llenar. Todo lo que es... La pestaña. Y me puse rímel en el cabello. Estoy poniendo mucha fe en esto. Así que... Vamos a tener que probarlo. Para ver qué tal. Este producto. No recuerdo que lo haya visto. Esto es el iluminador bronzer. Es para contornear. Pero aún así. Tiene para iluminar. Que es el tonito este más... Más clarito de acá. Que la verdad es que me gusta mucho. Este tono se llama Bronze Glow. Ok. Bronze Glow. Es el número 30. Vamos a poner un swatch por aquí. Qué bonito. Es bastante bonito la verdad. Me gusta. Me gusta bastante. Brilla bastante. No es algo exagerado. No es algo tampoco escarchoso. La verdad es que tiene un buen brillo. Es más. Tiene una tonelada dorada que me gusta. Es bastante cremoso. Bastante suave a pasar. Vamos a probar con este rosadito. Se supone que estos tonos son para combinarlos. Pero... Si quieres un iluminador. Cogerías la parte de arriba. Si quieres un bronzer. Cogerías la parte de abajo. O dependiendo de tu tono de piel. Este que puede me parece más un blush. La verdad es que no tiene bastante... Iluminador así que digamos. Me parece que es como un blush. Es como para combinar entre todas estas paletas de aquí. Este se supone que es el bronzer. Con iluminador. Pero para mí... Si es un bronzer. Pero es muy escarchado. Para usarlo aquí. Quizás... Para un tono de piel más moreno. O más trigueño. Entonces yo lo usaría como iluminador y todo. Pero para mí... Usarlo en bronzer como que no. Aquí en esta área como que... Tiene todo el efecto contrario a un bronzer. Que es iluminar. Este es iluminar. Y el bronzer es... Apagar. Este es otro tonelí de la de arriba. Que parece mate la verdad. Y me parece que es un blush otra vez. Para mí es un blush. Sí tiene su escarchita pero... Pero es bastante mate. No me agrada mucho. Y el último... Es un tono más... Es un tono más... Como... Como chocolate así. Que este también es como un bronzer. Para otro tipo de... De otro tono de piel. O quizás puede ser como un blush en totalidad. Colocarlo y es como un... Un baked. Es como uno que si fuera... De esos tipos que se llaman borneados. Para iluminar y todo esto. Si no te quieres poner... O si no tienes iluminador. Entonces esto lo haces todo un solo. Y te lo colocas y ya. Pero... No me gustaron... O sea, sí me gustaron los colores. Estos tres. Perdón. Estos... Este rosadito que parecía... Como un blush. Este. Y esto no me... No me mataron así. Pero creo que en conjunto. En conjunto. Así. Vamos a hacer uno en conjunto. Perdón. De los cuatro. Así que de repente quedaría como un buen blush. En totalidad. Se pueden ver como un... Quedaría como un blush. Peach. Ok. Procidamos que... Creo que está un poco largo esto. Las muestras que me vinieron. A ver. Otras muestras que me vinieron fueron... Fue este... Revlon Color Burst. Y yo tenía... Un Revlon... Tipo crayón. Pero eran... Normales. Eran mates. Eran lip balms. Que eran humectantes y todo eso con color. Estos son como... Un lipstick con gloss. El... El acabado. Y este color... Es... Provocator... Provocativo. Siendo 35. Vamos a ver. Es como un rojo. Es como un rojo. Con una base bastante... Yo diría que chocolatita. No es un rojo pasión. Es bastante bajadito. Ok. Aquí tiene un tono. Un tono de bajo así como bastante rosado. Si pueden ver. Es bastante glossy. O sea... No es nada mate. Por eso se llaman... Lacquer. Tengo estas sombritas. Estas sombras son nuevas. Me parece que es la nueva colección de ellos. Nunca he usado así rosado en mi párpado tampoco. Yo uso bastantes colores neutrales. Así que me vinieron estos dos. Otra vez uno celeste y uno rosado. Pero... Ok. Este es de swatch. Ah bueno. Creo que es así. Son bonitos. Si son bonitos. Se ven bastante bonitos la verdad. Pensé que con el dedo se veían un poco más... Un poco más apagaditos. Pero la verdad es que sí. Se ven bastante bien. A pesar de que no tienen una base de bajo. Por lo menos celeste. Tiene bastante... Bastante color. El rosado serviría también como un iluminador de aquí y todo. Yo creo que de repente sí. Sí. Vamos a ver si hacemos un tutorial con eso. Y... Terminamos con el Revlon. Me vinieron aparte estas dos. Este lapicito que es de muestra de Clarín. Se llama Cryon Code. Que es el que les mencionaba. Eh... Con el otro que... Miren como marca este. O sea solamente dice esto. Y ya. Se marcó. Pero especialmente para difuminar el color. Si vas a hacer un smokey eye. Si pueden ver ahí. Se difumina. Eh... Rápidamente. Y también me vino esta muestrita. De Clarín también. Se llama Wonder Black. Wonder Black. Es una mascarita. Eh... El tamaño es porque es una muestra. Eh... Dice que... Da volumen. Wonder Volume. Ok. Eh... De repente con la... La... La varillita esta. Pizelito. De repente. Realmente puede ser que sí. Este... Estos lip gloss de LA Girl. Que los conseguí en Moist. Es una tienda que está siempre como en locales. Entre locales. Eh... No están todos los colores. Son... De esta línea. Son 18 colores. Eh... En total. Y por supuesto. ¿Quién los ordena a todos? Yo. Porque yo no sé ahorrar. Y... Yo los quiero todos. Y no me basta con uno solo. Así que yo pedí primero unos 6. Que eran los vivid color. De la línea esa. Me vinieron estos. Y me vinieron otros rosados. Y naranja. Pero yo les voy a hacer un swatch cuando tengan los 18. Para que puedan ver que tan chéveres son. Estos cuestan nada más 3 dólares. 3 dólares. Y el color... Es hermoso. O sea... Este es mi favorito. Ya que ellos y bastante... Tiradas son esos colores. Así bien raros. Así pueden ver que hermoso este color. O sea... Hermoso. Es hermoso. Si ustedes están familiarizados con la marca OCC. Eh... Los lip tars de ellos. Que se llaman así. Son también así. Son como unos lip glosses. Pero que se pueden combinar entre ellos. Y forman nuevos colores. Esto más o menos está basado en algo así. Porque son bastante... O sea... No son brillantes. No son sticky para nada. O sea... Son una crema literal. Que yo... Nada, nada. O sea... Simplemente... Ahí está. Que yo los puedo combinar entre ellos. Para crear nuevos colores. Y me encanta. Pero yo les voy a hacer la reseña de todos esos... Esos lip glosses. Cuando ya los tengo los 18. Y... Una de mis últimas compritas fue hoy, casualmente. Fue este kit. Y una sangre que está por ahí muy regada. Que abrí porque estaba muy muy emocionada. Porque quería ver cómo era. Es este kit de Halloween. Que viene en estos tres colores. Perdón, estos cuatro colores. Y me pensaron muy interesantes. Porque en los kits de Halloween casi nunca veía estos colores. O quizás no buscaba bien. Pero me gustaron estos dos colores para hacer un tutorial de Halloween. Como de pintura y todo esto. Así que ya lo van a ver por ahí. Este cuesta 1.25. Si pueden ver. En el machetazo lo conseguí. Y sé que en Gran Morción también hay. Espero que les haya gustado este gran haul. Que hace tiempo que no hacía uno. Si quieren ver más videos. Si tienen más sugerencias. Por favor no duden en comentar. Todos son bien recibidos. Si te gustó el video. Puedes darle like y suscribir. Así que nos veo en el próximo video. Y entonces sería hasta la próxima. Chao.